¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en San Luis Potosí, aquí en el parque Tangamanga vamos a dar un breve recorrido ya que ya es un poquito tarde y cierran temprano así que vamos a ver qué encontramos todavía, acompáñenme aquí en San Luis Potosí aquí en San Luis Potosí y aquí en San Luis Potosí aquí en San Luis Potosí aquí continuamos amigos los invito a que se suscriban al canal le den un buen like al video y vamos a ver estos estos borreguitos aquí seguimos, ya estamos casi a punto de irnos porque realmente cierran a las 6, 6 y media así es que ya no tardan en sacarnos así es que, vamos a ver que encontramos todavía aquí, así es que miren ahí vienen los avestruces ahí se los veo aquí continuamos en el parque Tangamanga en San Luis Potosí amigos aquí continuamos, ya casi nos vamos con los niños con los niños Oye, oye.